¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un video acerca de la presentación del día de ayer, sábado 5 de noviembre de 2011 del evento Limahack y bueno, específicamente sobre el tema que expuse De hecho, hago el video porque varias personas me han escrito después del evento pidiéndome ayuda sobre algunos temas puntuales, algunos que no pudieron ingresar otros diciéndome que quisieron haber entrado pero no pudieron por un tema de que bueno, pues estuvo lleno ya el evento y las políticas de la universidad pues eran bastante estrictas y no se pudo ingresar a pesar de que ese es el esfuerzo de que entraran bastantes personas al final entiendo que algunos no pudieron así que bueno, ese es básicamente el motivo por el cual estoy haciendo el video y para que quede algún registro del evento Bueno, de hecho, mi nombre es Omar Peromino yo soy de certificado CH soy consultor en seguridad de información en la actualidad El tema que vamos a tocar ahora es War Driving and Wireless Penetration Testing Van a ver un pequeño proyecto personal que hice de War Driving en Lima Técnicas para penetrar redes web, técnicas para penetrar redes WPA y obviamente las desmontaciones en vivo con unos equipos que tengo aquí armados en un pequeño laboratorio Bueno, de hecho, solo para presentarme yo soy Omar Peromino, ingeniero de sistemas actualmente estoy haciendo una maestría en ingeniería de computación y sistemas en la Universidad San Martín de Porres soy consultor de seguridad de información para DigiWare una empresa colombiana que también tiene sus oficinas en Perú soy certificado CH tengo bastante tiempo viendo sistemas de seguridad de hecho comencé cuando tenía 15 años, hace 10 y bueno, actualmente soy consultor en algún momento quise estudiar psicología no se pudo, ni modo y de hecho este es mi blog ahí va a ser colgado el video y los registros de de Lima Hack 2011 Bueno, comencemos con con el tema de que que es War Driving de hecho War Driving es la búsqueda de redes inalámbricas por lo general y apegándonos al significado exacto de la palabra en un vehículo obviamente en movimiento de hecho en la actualidad se trata de separar ¿no? si vas en un auto es War Driving si vas caminando es War Walking bueno, de hecho la idea es exactamente la misma no hay mucha diferencia lo coloco por si por si a alguno le queda le queda algún tipo de dudas en el significado de las palabras bueno, de hecho los hackers pintaban señales en las calles para tratar de documentar las redes inalámbricas que habían encontrado por ejemplo aquí vemos cuando he encontrado un punto abierto una red inalámbrica web aquí un un AP con con este filtrado MAC de hecho hay un montón de de señales por ejemplo si alguno de ustedes ha visto esto en en la calle es porque alguien ha estado haciendo War Driving y ha estado pintando y documentando las señales inalámbricas que ha encontrado y bueno si alguien ha visto esto es porque ha encontrado un hacker en acción de hecho todo esto de pintar con signific con símbolos en la calle se llama War Chalking Chalking es un lenguaje básicamente de símbolos como ya les mostré estos son de pronto los más importantes y que bueno pues trataba de de ir informando a otras personas que el tipo de redes que hay en la actualidad de hecho si hay encontrado una red inalámbrica web pues que se llama Homero pues de hecho tendría que haberlo puesto con algo parecido a esto si si se te preguntas porque nunca has visto esos símbolos es porque de hecho todo esto de hacer War Driving y pintar en las calles con símbolos es un poco antiguo de hecho ya en la actualidad no no se utiliza este mecanismo porque ya hay nuevos dispositivos que me permiten a eh mejorar las técnicas para hacer War Driving uno de estos son los GPS y obviamente pues Google Earth eh en la actualidad cuando uno hace War Driving o War Walking lo que hace es salir con un dispositivo GPS un dispositivo que escanee las redes inalámbricas y cuando las encuentra pues en vez de documentarlas o pintarlas en la calle las sube a internet a a Google Maps a Google Earth y ahí se documentan ya no es necesario pintar 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 las calles de hecho existe un un proyecto que se llama Google.net donde donde se puede encontrar pues las redes inalámbricas eh documentadas de hecho esta es una imagen de de Google.net cualquiera puede entrar es una página web busca los mapas este es Perú este es Lima y esta es la avenida San Luis cuestión de voltear un poco la cabeza y ver el nombre de hecho pueden entrar a la página no voy a hacerlo ahorita en el video para no extenderlo demasiado en el video listo esa es la página Google.net cualquiera puede entrar en otros países como Estados Unidos está mucho más documentado en Perú y en Lima pues todavía hay muy poco yo también he colaborado con algunas cosas espero que que alguien le sea de de utilidad bueno yo comencé mi proyecto este año en 2011 hice guarda de bien en los distritos que ven ahí en el cercado Callao San Isidro San Miguel Miraflores La Molina Los Olivos San Borja de hecho parte de los créditos se los lleva a Adrián Rodríguez que igual que yo es consultor en seguridad y que fue el gestor de esta idea así que los créditos también van para él bueno esas son ya imágenes de mi proyecto guarda de bien que hice al aeropuerto Jorge Chávez en Lima este es el Callao parte del Callao esta es parte de Javier Prado la avenida San Luis también que hice esta es San Borja esta es parte de toda la avenida San Luis casi prácticamente toda y los resultados son estos estoy seguro que esto puede variar son aproximados en total se encontraron cerca de 30.000 redes en todo mi proyecto y se puede más o menos decir que el 70% de las redes encontradas son web esto debido pues básicamente a un tema de el proveedor de servicios en internet Perú que les gusta configurar pues los routers y los puntos de acceso con este tipo de de redes las web WPA el 29% y un 1% aún que utiliza redes abiertas listo vamos a hacer una breve demostración de de WarDriving me voy a apoyar de de un celular Android y con una herramienta que se llama WiFi Scan también vamos a utilizar VStambler de hecho para poder pasar los puntos georreferenciales yo utilizo para probar que el GPS esté funcionando FreeGPS y para pasar el GPS a mi laptop utilizo GPS to Bluetooth que de hecho me ha funcionado muy bien voy a hacer un pequeño stop aquí para mostrar el como hago WarDriving bueno de hecho ustedes están viendo en este instante mi celular la pantalla de mi celular yo tengo una aplicación que se llama Android Screencast que me permite pasar toda la imagen de mi celular a a una aplicación y ustedes la están viendo yo utilizo mi celular para poder hacer WarDriving de hecho utilizo dos aplicaciones una es WiFi Scan y Google WiFi WarDriving este... los dos son muy parecidos voy a utilizar el primero WiFi Scan ahí lo están viendo por ejemplo ahí se ven las las redes inalámbricas que está encontrando en este momento su VSSID aquí y aquí arriba ese símbolo es el GPS que está... que está buscando la ubicación se necesitan 3 satélites que el celular envíe pins a mínimo 3 satélites para poder triangular la ubicación ahí encuentran todas las redes la idea de hacer esto es ir caminando o en un auto se van a encontrar las redes inalámbricas donde se encuentran en un mapa de hecho tiene aquí dos opciones para grabarlo en un archivo KML para que lo puedan ver en Google Earth inclusive podrían ver el mapa si es que ustedes lo desean o quitarle el GPS si es que no quieren y ya está así funciona va a encontrar las redes inalámbricas listo y el siguiente es el Wiggle WiFi WarDriving que hace básicamente lo mismo ahí ven las redes que tipo de redes son WPA WPA2 Web etc. 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 y... con un botón que ven aquí en la parte superior que es Wiggle subir a Wiggle.net me permite apoyar directamente al proyecto y luego se van a ver en internet en la nube si ustedes ven aquí es latitud y longitud eso quiere decir que el GPS está funcionando y listo eso es todo con un dispositivo como el que yo tengo que es un Android les recomiendo un con el sistema operativo 2.1 superior ustedes pueden hacer ya WarDriving se evitan estar cargando una laptop que pesa bastante listo voy a salir y así se hace WarDriving con con un dispositivo Android ahora vamos a hacer WarDriving con con una laptop sería con con una con otra aplicación voy a parar un ratito la la presentación bueno listo la otra aplicación que vamos a utilizar para hacer WarDriving es Vstambler funciona en Windows está bastante bien la aplicación lo único que hay que hacer es hacer algunas configuraciones básicas como la interfaz a utilizar si utilizas algún tipo de de antena distinta a la que viene integrada con tu laptop le hacen escanear te muestra las redes inalámbricas si con una antena mucho más potente que la que la que tiene un celular pues de hecho vas a encontrar más redes esto también lo puedes unir con con el gps yo hago eso uno esta aplicación con el gps y lo importante de esta aplicación es que te da el fabricante si osea ya puedes saber que tipo de access point tiene eh el dispositivo que quieres vulnerar listo ZTE D-Link TP-Link 6 Celsius etc etc y aquí aparecerían obviamente la longitud y la latitud si es que utilizamos gps yo lo utilizo yo utilizo una aplicación para pasar el gps de mi celular al a la laptop mediante bluetooth se llama gps to bluetooth y listo así funciona obviamente tienes que cargar una laptop también y en movimiento y de pronto es un poco más incómodo pero pero así se hace WarDriving y de pronto porque es importante WarDriving primero te permite ubicar eh los puntos de acceso geográficamente en un mapa en google earth y segundo eh te permite encontrar aquellas señales inalámbricas que de pronto en una organización no están mapeadas alguien puede haber conectado un dispositivo un punto de acceso en la red y nadie se ha dado cuenta y eso es vulnerable entonces este eso es lo que te permite listo es por eso que primera la primera fase es hacer WarDriving para poder tratar de penetrar una red inalámbrica listo lo voy a detener y vamos a continuar con con la presentación listo y por último quería mostrarles esta es una imagen de google earth yo hice WarDriving en Lima en Plaza Miguel ah pero que creo que hay una imagen o se puede ver mejor la imagen si? Plaza Miguel yo creo que es una imagen antigua a ver otra imagen que por aquí se vea mejor ja no, esa no, no podía mucho pero bueno, es Plaza Miguel esa es la avenida esa es la avenida la marina ah, Plaza Miguel si, ahí está la Plaza Miguel hice WarDriving los puntitos verdes son redes inalámbricas abiertas los rojos representan redes inalámbricas con algún tipo de aseguramiento ya sea web o WPA y bueno todas estas redes alimentaron mi proyecto personal de WarDriving y ya vieron las estadísticas listo esto es google earth acuérdense que wifi scam arroja un archivo KML que es leído por por google earth listo ya está con eso terminamos el tema de WarDriving hay de pronto más cosas que ver pero bueno en la práctica ya lo ya ustedes verán que en la práctica pues hay muchas más cosas que siempre revisar listo ya está esta es la presentación de WarDriving se utilizó vstambler wifi scam bueno free gps no lo vimos es básicamente para para ver que el gps esté funcionando y si ustedes quieren pasar su gps a su celular pues se utiliza en gps tu bluetooth muy buena vamos a continuar ahora si es posible hackear redes wifi pues si las webs son muy sencillas se necesita de hecho entre 40.000 y 120.000 20.000 también funciona no lo que estoy poniendo aquí es un estándar básicamente y pues por lo general te demoras 10 y 20 minutos inyectando paquetes y entonces es muy sencillo no hay nada más que decir sobre sobre redes web sobre redes WPA pues se dividen en dos en la home o también le dicen office y las enterprise dentro de esta presentación está considerada el WPA PSK el pre-shark pre-shark key que son las home y las enterprise pues de pronto no hay otras técnicas de hecho junto a este video está yendo un un libro que habla sobre como hackear redes WPA enterprise todos en su casa a menos que alguien configure pues un servidor radios o un servidor de autenticación utiliza WPA PSK o sea WPA home así que eso está considerado dentro del alcance depende básicamente de la complejidad de la contraseña se pueden utilizar red.tevos también y el tiempo que puede durar el hackear una red WPA pues es indeterminado dependiendo de la complejidad de la contraseña entre más complejas la contraseña mucho más difíciles de hackear es decir si tu red WPA es una contraseña bastante compleja pues demoraría años poder dar con la contraseña que necesitas se necesita una a ver aquí aparece una antena más o menos como esta yo utilizo una AirTux una antena 9DBI a ver si se ve mejor el chipset es Realtek si básicamente se necesita un chipset que te permita inyectar paquetes y que sea compatible con las herramientas para inyectarlos de hecho en este link que ustedes ven en en la presentación pues pueden revisarlo y pueden ver cuáles son las los chipsets que ustedes necesitan yo estoy usando un Realtek listo las características web básicamente para no entrar en detalle el ataque corec a los vectores de iniciación únicos fue publicado más o menos en en el dos mil tanto dos mil dos por ahí en el dos mil cuatro ya se publica Aircrack que pone en práctica pues el ataque corec y básicamente pues se necesita inyectar paquetes para poder capturar la contraseña a ver voy a tratar de explicar un poco mejor en cada paquete que viaja por por la red cuando es web pasa la contraseña lo que se necesita es capturar la mayor cantidad posible de esos paquetitos correrle una aplicación como la Aircrack que por un proceso estadístico y matemático obtiene la contraseña y listo no hay más que decir sobre web de todas maneras se da con la contraseña paquetes más paquetes menos dependiendo de la complejidad del password listo así funciona en el caso de wpa como lo mencionamos hace un momento es dos tipos de wpa el wpa convencional y el wpa2 y también pues el enterprise y el personal o el home como se ve aquí pues la diferencia básicamente entre el wpa y el wpa2 es el tipo en la encriptación pues se utiliza uno tpki y el otro as o ccmp y en en lo que es autenticación uno es el pre-sharky el pck y el otro pues el eap para ponerlo más sencillo en el modo personal ya sea wpa o wpa2 se utiliza pck que lo que quiere decir es que tu vas a poner tu contraseña el passphrase para ingresar a la red y eso también te sirve para autenticar ya está así de sencillo no necesitas poner más en el caso de del enterprise pues necesitas un un servidor de autenticación por ejemplo radius o o algún otro tipo que se añada por ejemplo a tu directorio activo en el caso de empresas y de base de datos de usuarios dentro de esta presentación se está considerando la la prueba de concepto para hackear redes wpa en modo personal las técnicas para hackear wpa y wpa2 home o personal son exactamente las mismas bueno vamos a a la práctica vamos a a comenzar con con el tema de w no perdón con web bueno vamos a comenzar con con laboratorio de una vez lo que se está viendo aquí es un access point bastante convencional un SSID homero canal 11 es un sistema de autenticación abierto utiliza web no se recomienda utilizar shared key es totalmente desaconsejado inclusive si ustedes quieren utilizar shared key pues windows les va a decir que no no les recomienda conectarse a este tipo de autenticación que es muy vulnerable la contraseña pues la vamos a averiguar en este instante de hecho está en ASCII nada los cambios están aplicados y yo ya tengo arrancado mi máquina virtual esta por aquí listo ya estamos y tengo conectado la antena que están viendo aquí en pantalla la que les mostré si listo entonces vamos a comenzar con con los comandos de hecho aquí está la red nuestra antena eh reconocida wireless LAN 0 vamos a vamos a iniciar con el comando airmon ng start wireless LAN yo lo estoy poniendo ya el canal 11 de hecho ustedes podrían averiguarlo y lo vamos a ver ahora pero para no alargar mucho el video lo estoy poniendo así si este modo aquí aparece que se acaba de crear en modo monitor una interfaz llamada mon 0 de hecho si ponemos hermon ng va a aparecer aquí mon 0 vamos a hacer vamos a hacer el comando aerodamp si ese es el comando aerodamp mon 0 que es el que se ha creado para ver los las redes inalámbricas que están funcionando lo voy a dejar ahí porque no quiero escanear todas las redes solamente me interesa la red que vamos a penetrar que es homero que está con aquí encriptación web voy a abrir un un g edit porque son con los datos que nos interesan entonces ap abonerar es esto de aquí perdón es aquí listo lo dejo ahí otro dato que voy a necesitar es la mac de la interfaz que hemos creado de mon 0 lo copio aquí mac de mon 0 bueno hay que quitarle aquí los guiones y ponerle dos puntos y ya estamos entonces cuando uno hace el aerodamp que ve ve pues primero que las redes inalámbricas aquí está nuestra red la que queremos vulnerar el v6id que es la mac del access point los beacons que están pasando la cantidad de data que pasa el canal en este caso es canal 11 la encriptación que es web si tuviera un tipo de autenticación un tipo de autenticación listo entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a capturar el tráfico que está pasando por la red web necesitamos mucho tráfico entonces vamos a primero a capturarlo el comando es aerodamp ya está tenemos que ponerle el canal el canal 11 menos c canal 11 tenemos que ponerle un w para guardar el archivo que voy a ponerle homero si homero 1 puede ser cualquier nombre solamente el nombre del archivo donde se va a empezar a guardar los paquetes el v6id o sea la mac del access point que queremos vulnerar lo copio y luego el monster listo va a empezar a capturar tráfico ya de hecho hay algo de data porque la laptop está conectada a la red hay 40 50 paquetes pero no nos sirve esto de mucho necesitamos 20.000 10.000 paquetes tendríamos que esperar mucho o inclusive si es que no hay nadie conectado pues no se va a ver paquetes entonces hay que inyectar paquetes esa es la técnica de ataque voy a agrandar esto un poco para que se vea mejor voy a bajarlo también un poco para que se siga viendo aquí esto también lo voy a agrandar para que se vea la cantidad de paquetes eso es lo que importa la data si y vamos a inyectar paquetes el comando es airplay menos 1 cero que es para primero crear una autenticación el menos a colocamos el basis id de la mac menos h perdón menos h aquí va nuestra mac en este caso de la interfaz que está haciendo todo ese trabajo que es mon cero si y por último la interfaz si automáticamente se hizo una autenticación inclusive aquí está si se acaba de crear una más perdón aquí arriba cero cero si es la interfaz que está creado para mon cero y ahora hay que empezar a inyectarle paquetes menos menos 3 menos b el basis id de la de la p que es la mac del de la p luego la opción menos h que es exactamente la misma que está aquí y obviamente pues la interfaz que está que estamos utilizando que es no cero listo hay que darle un par de segundos para que empiece a inyectar pues básicamente son los pasos de hecho a ver voy a minimizar esto para para mostrarlo en la presentación si los pasos que hemos ejecutado están aquí capturamos paquetes los inyectamos y luego vamos a obtener la contraseña la presentación va a ir junto con este video para que lo puedan analizar inclusive coloque unos cuantos pasos más que es el para cambiar la mac pero bueno no es muy importante eso esto vamos a volver al aquí a a nuestro p miren ya está empezando a inyectar aquí paquetes arp aquí viene la data va a 5000 necesitamos 10.000 15.000 paquetes para dar con la contraseña ya está ahora algo importante y me lo preguntaron en la charla de limahack depende mucho de la distancia si si estás muy lejos del AP es un poco complicado poder inyectar paquetes necesitas de todas maneras estar no muy cerca pero si una distancia más o menos prudente por eso es recomendable tener una buena antena como en mi caso una antena de 9 dbi ya van 10.000 paquetes vamos a ver si ya podemos este ejecutar el comando para obtener la contraseña acuérdese que con web siempre se obtiene la contraseña no no es nada complejo de hecho es el comando es aircrack ee menos b hay que poner la mac eso no es la mac del AP que queremos vulnerar que es esta de aquí la copio y luego tenemos que poner el nombre de archivo donde están grabando todos los paquetitos que es homero1 acuérdense 01 cap si va a empezar voy a agrandarle esto un poco más ahí si vean 16.000 paquetes no se si yo con 16.000 creo que si no lo recuerdo bien no se ve no voy a volver a correrlo ahí está creo que ahí se ve mejor está testeando todos los paquetes listo ya le dio la contraseña en ASCII es OMAR1 bastante sencilla hubieras puesto una contraseña larga es exactamente lo mismo para web no hay no hay nada complejo es bastante sencillo obtener la contraseña entre más larga la contraseña más paquetes se necesitan pero igual si llegas a los 100.000 que ya creo que debo estar en los 100.000 paquetes estoy en los 25.000 o sea no demoro más de 5 minutos o 10 minutos listo esta es la misma presentación que se hizo en Lima Hack y ya vieron los pasos es bastante sencillo y no hay más que decir en web ahora vamos a hacer lo mismo para bueno no lo mismo pero vamos a hacer la técnica para hackear redes WPA home u office que tienen pues este PSK listo vamos a continuar de hecho es domingo ya doce de la noche así que voy a tratar de terminar rápido ya es tarde vamos a hacer vamos a vulnerar redes WPA pero aquí hay algo de teoría necesitamos algo que se llama handshake o PSK hay que capturar ese handshake a ver voy a explicarlo sencillo en web todos los paquetes que viajan llevan la contraseña en WPA no es así hay que esperar el momento exacto para autenticar cuando se autentican cuando pasa la contraseña en capturarlo entonces necesitamos básicamente capturar ese momento que es el handshake como logramos capturar ese momento pues con un ataque conocido como el ataque 0 o el ataque de autenticación desautenticación es lo mismo y que se hace con los comandos que están viendo aquí airplay menos 0 por eso es ataque 0 el 5 es el número de segundos que va a lanzarse el ataque obviamente el A que es el la MAC del AP y este de aquí a diferencia de los otros ataques es el es la MAC del cliente que está conectado hay que desautenticarlo por un momento de hecho la desautenticación es tan transparente que el usuario no la nota así que no hay problema con eso listo luego capturamos el handshake lo verificamos verificamos que hayamos capturado el handshake y luego vamos a necesitar un diccionario listo vamos a a la práctica vamos a entrar una vez más aquí en nuestra P vamos a poner a cambiar a WPA PCK acuérdense que este es el Enterprise necesitamos un Radius por ejemplo aquí no lo tenemos así que vamos a utilizar un WPA PCK cualquiera de los dos es exactamente lo mismo es indiferente indiferente para este tipo de práctica de hecho si hay si hay diferencias que están en el cuadro eh estamos poniendo por contraseña algo que es bastante sencillo solamente es como una prueba de concepto superpass estoy copiando borro y pego superpass borro y pego superpass v wpa 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 bsk aplicamos bueno 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 mientras tanto yo voy a aquí abrir algunas cosas para autenticar al usuario ok listo estoy aquí en esta Red voy a tratar de conectar mi homero si me pide la contraseña bueno en este momento no lo oculto, es superpass acepto se está dando a autenticar la red ya estoy dentro de la red, ya me conecté y además tengo acceso a internet perfecto, entonces ahora si vamos a volver a nuestro backtrack para comenzar con el laboratorio bueno ya sabemos tenemos una interfaz moncero el procedimiento al principio es muy similar hay que capturar paquetes, acuérdense que este es el comando hay que hacer un aerodamp, el canal 11 aquí aparece el W para grabar contraseñas, ya les estoy poniendo dos perdón, el archivo para que se guarde con otro nombre, el VSSID que es exactamente el mismo y el moncero listo, ahí está capturando paquetes ahí tenemos alguna cantidad de paquetes cuatro paquetes listo, aquí no importa la cantidad de data y de paquetes que estamos capturando necesitamos capturar el momento exacto cuando pasa la contraseña entonces estamos simulando que hay una persona conectada y necesitamos que vuelva a autenticarse eso puede demorar muchísimo tiempo para evitar eso vamos a hacer un ataque desautenticación aquí aparece esto voy a borrar esto ahí se va a ver el ataque se llama ataque desautenticación ataque cero aquí está airplay ay, perdón estoy escribiendo mal aquí está airplay menos cero cinco que es para ver cuántos segundos lo va a hacer van a ver ustedes cinco líneas de hecho el que sigue es el A que es la MAC de la P que quiero desautenticar y por último tenemos que poner el menos c que es la MAC del cliente donde vemos la MAC del cliente aquí la estación que está conectada en este caso es una laptop ¿verdad? y esa es la MAC de la laptop donde vamos a colocar la la MAC del cliente que queremos desautenticar 6c 5 2 de 8 y AA eso eso es todo y luego obviamente moncero eso es todo le damos enter va a desautenticar 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 y acá está aquí por favor acá va a aparecer el handshake ya no necesitamos capturar nada como se dan cuenta aquí solamente hay 500 paquetes de data no nos importa más la data el WPA handshake está aquí ya lo hemos capturado de hecho podemos ejecutar un comando que se llama aircrack y ya está y el archivo que se llama homero2 cap y acá está nos dice por si acaso has capturado un handshake hay un handshake listo ahora lo que necesitamos es un buen diccionario de hecho yo tengo un diccionario aquí que es un diccionario que se llama spanish lo voy a copiar al escritorio si quiero ver aquí otra vez el diccionario está aquí en el escritorio tiene 86200 líneas palabras es bastante 86200 que va ir probando de hecho ustedes pueden generar inclusive sus propias sus propios diccionarios aquí hay muchos temas importantes a revisar por ejemplo si ustedes ya vieron que una persona pues coloca su contraseña y siempre comienza con un número que es 9 por ejemplo entonces ok generemos un diccionario con 9 u 8 caracteres que tengan pues como inicio la letra 9 armar una contraseña con un patrón perdón un diccionario de palabras con un patrón y de pronto también puedes utilizar ingeniería social para sacar la contraseña que es pues de hecho maneras más sencillas entonces ya está tenemos un diccionario que está en el escritorio que se llama spanish y ya tenemos el handshake ahora necesitamos ejecutar unos comandos para obtener la contraseña y primero vamos al diccionario está en el escritorio lo voy a abrir si tiene bastantes de hecho hay muchas aquí que no van a utilizarse por lo pequeño que es pero es un diccionario que nos sirve yo voy a agregarle la palabra que está dentro del diccionario perdón que es la contraseña que tiene sola manera de ok voy a voy a buscar una ubicación pues demasiado 8000 creo que está bien 20000 no estoy pasando estoy viendo aquí me parece que aquí está bien voy a agregar aquí super paz para que la contraseña esté dentro del diccionario entonces una vez que ya está dentro hay que hay que probar tenemos ahí el handshake que está aquí en homero 2 y acuérdense que la palabra super paz está dentro de nuestro diccionario lo único que tenemos que hacer es aircrack menos w que es el diccionario que está en el escritorio que es spanish y nada más necesitaríamos el handshake que en este caso es homero 2 y punto cap entonces va a empezar a buscar a buscar a buscar a buscar cada una de las palabras va a ir probando cada una de ellas voy a detener un ratito el video para que termine buscar listo ya yo con la contraseña aquí está si keyfound super paz no hay nada complejo lo unido que se tenía que tener era un diccionario demoro un minuto con 41 segundos casi dos minutos un diccionario con la contraseña que tenía puesto listo la segunda técnica consiste en utilizar una herramienta que se llama scopathy de hecho la técnica no es el todo buena porque demora mucho tiempo de hecho recomiendo más la primera con el aircrack que la segunda pero voy a hacerla por un tema de prueba de concepto el comand de scopathy menos f desktop tenemos que decirle dónde está el diccionario spanish el handshake que es homero 2 1.cap y el ssid que es homero entonces listo va a empezar a ahí a generar de hecho voy a aquí mostrar el top top menos c aquí es el procesamiento si va a mil va a dos mil de hecho demora mucho pero básicamente funciona muy muy parecido al tema de el aircrack el aircrack es más rápido no lo recomiendo lo voy a detener ahí si y voy a comenzar con el tercer método que si es me parece muy interesante yo tengo un diccionario que se llama diccionario 2 que solamente tiene dos palabras lo estoy haciendo así porque es una la manera más sencilla de probarlo y de tener la idea el tercer comando se llama y lo voy a mostrar aquí en la presentación también esta aquí si este es el primero el aircrack el segundo el copati y el tercero es gpmk es muy rápido porque lo único que hace es comparar hashes y sirve para crear lo que se llama rainbow tables de manera muy sencilla lo que hace es agarra un diccionario obtiene el ssid y empieza bueno no obtiene le pasamos el ssid y empieza a generar hashes es decir simplemente el hashes viene a ser el producto pues del ssid con el algoritmo este y con el diccionario entonces lo único que va a hacer después con el comando copati es comparar los hashes contra el handshake obtenido lo cual optimiza muchísimo el tiempo voy a hacer una pequeña prueba de concepto de hecho existe algo en internet que se llama rainbow tables para redes inalámbricas donde el detalle aquí es encontrar el ssid hay ssids conocidos de hecho pueden buscar ustedes un poco inclusive entiendo que hay en internet pues páginas que te te dan el servicio de crearte todas las posibles combinaciones para un ssid pero cuesta dinero entonces vamos a volver a nuestro backtrack entonces el comando es así primero vamos a generar los hashes gpmk vamos a pasarle el diccionario hemos creado un diccionario que se llama diccionario2 solamente tiene dos palabras luego vamos a pasarle vamos a decirle que va a obtener un hash un hash.txt y por último le vamos a pasar ese ssid que es eso mero si entonces vamos a leer ya está vamos a leer el hash.txt aquí están eso que ustedes ven aquí que no se entiende son los hashes entonces lo único que va a hacer ahora el siguiente comando que es qpati es comparar esos hashes contra nuestro handshake por lo cual el trabajo se optimiza muchísimo obviamente aquí va a salir rapidísimo pero el comando es qpati menos r hay que pasarle el handshake que es homero2 1 cap por último el hash que le hemos puesto hash.txt y el ssid que es homero si listo rapidísimo y aquí está el psk es superpass muy rápido no se demora ni un segundo muy sencillo es de hecho la mejor manera yo recomiendo esa tercera sobre todas las maneras de como hacer el tema de un obtener la clave de una red bwpa y por último el cual no es muy recomendable que es el tema de por fuerza bruta pero lo voy a poner también porque es parte de la presentación que es usando john the reaper vamos a usar el comando john vamos a decirle que va a ser del tipo incremental que solamente utilice números a ver a ver a ver creo que aquí tengo algo que se llama comandos 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 no hay otro aquí comandos lo voy a copiar porque de hecho display de hecho no tengo el no tengo como sacar el el termino igual al menos aquí no si luego vamos a poner la tubería lo que estoy diciéndole aquí es que john the reaper va a empezar a crear por ciento números muchos números y se lo voy a pasar como entrada al crack en la lista el hito que se dice que es o menos la red de doble peales a dos menos de doble obviamente que no hay un archivo y por último hay que pasarle donde se encuentra el handshake que en este caso es perdón está aquí en root voy a voy a chicar esto un poco porque si no no se ve bien aquí estamos homero 201 cap entonces a ver estoy utilizando john the reaper le estoy diciendo que utilice números números digits o digits de manera incremental muchos números que lo pase por salida a aircrack que tiene el ssid homero a2 para redes wpa no hay un archivo que esté utilizando y va a utilizar este handshake si es puros comandos de hecho john the reaper te permite crear distintos mecanismos podríamos poner en vez de digits all para que pruebe números letras etc etc pero es por fuerza bruta demora muchísimo voy a correrlo aquí falló algo lo que se ha escrito digits sette out aquí creo que está mal si esto era lo que estaba mal y ahí está muchísimo 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 demora muchísimo tiempo sí y hasta que dé con la contraseña de hecho no no es la idea voy a volver a a ejecutarlo listo ahí va de nuevo ahí se ve más ordenado está probando números 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 si es que por ejemplo las contraseñas fuesen números pero demora esto muchísimo bueno si ustedes quieren probar y tienen bastante tiempo para probarlo o tienen un patrón yo no voy por si les puede servir con un patrón de contraseñas listas son todas las maneras voy a volver a la presentación para terminarla nos falta solamente dos uno de los temas era algunos mitos que hay que totalmente borrarlos no hay que utilizar redes web no hay forma de protegerse con eso siempre van a dar con la contraseña si vas a utilizar WPA home utiliza contraseñas complejas tampoco sirve ocultar max si estás en una organización en una empresa utiliza WPA enterprise los mecanismos para poder hackearlos varían pero pones una complejidad mayor aún y además acuérdense que existen soluciones que brindan algo que se llama wireless IDS wireless IPS que bueno si ustedes en una organización pueden adquirir ese tipo de soluciones pues perfecto de hecho no pienso decir marcas pero si si hay dispositivos que te permiten esa solución para que no te inyecten paquetes etc listo eso es todo por hoy nos vemos en el 2012 espero de igual manera ser expositoria en Lima Hack mi correo está aquí en la parte inferior omarce320 arroba gmail gracias a todos por su por estar viendo este video hasta luego